Bueno, entonces, nuevamente buenos días para todos. Mi nombre es Brigitte Baquero. Yo soy consultora funcional en OpenLMS y el día de hoy voy a estar encargada de presentarles en este webinar todo lo que tiene que ver con respecto a los temas gráficos y que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar un tema gráfico para nuestra plataforma. Listo, vamos a ver las características principales de los tres temas gráficos que ustedes encuentran disponibles en las plataformas de OpenLMS. Listo, entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿Por qué son importantes o por qué es muy importante seleccionar un buen tema gráfico o el diseño de nuestra plataforma? Bueno, entonces el diseño del tema gráfico, que el tema gráfico es básicamente la plantilla que nosotros vemos de nuestro sitio, la parte gráfica, los colores y todo esto. Entonces, un buen diseño del tema ayuda al alumno a mantenerse comprometido con el contenido y a navegar fácilmente en el sitio. Entonces, la idea es que este tema gráfico lo que hace a apoyar a los estudiantes y que ellos puedan encontrar fácilmente su contenido y no se vayan a distraer o se vayan a enredar, porque esto puede ser un motivo para que las personas o los estudiantes deserten si se pierden o se encuentran la plataforma como confusa, no pueden navegar, no encuentran los contenidos, no encuentran sus cursos. Entonces, es bien importante que al momento de seleccionar el tema gráfico tengamos muy en cuenta este tema de la navegación y todos estos temas, ¿no? es muy bueno o lo que debemos hacer es conseguir que la apariencia del sitio pues sea coherente con todo lo que necesitamos transmitir y que sea muy, como les estaba diciendo, muy fácil, que tenga imágenes, que sea llamativa, debemos crear un diseño que sea receptivo y que sea muy compatible o que sea compatible con dispositivos móviles, porque pues ahora la mayoría de usuarios van a acceder a través de dispositivos móviles, bien sean tablets o celulares, entonces siempre que tenemos que tener en cuenta esto, que sea compatible con dispositivos móviles, ¿listo? Bueno, debemos aplicar la estrategia de nuestras marcas, como pues los colores, imágenes, para que los usuarios no se sientan perdidos en ningún momento, debemos también procurar siempre como mantener el mismo tema gráfico, digamos que a lo largo de todo el sitio, bien sea tanto en la portada, cursos, y aunque lo podemos modificar, ya vamos a ver que en la plataforma podemos tener diferentes temas gráficos, usándolo en el mismo sitio sin ningún inconveniente, pero mi recomendación es que todos los cursos y todo sea certificado para que los usuarios no se sientan de pronto perdidos o desorientados en algún momento, ¿listo? El diseño del tema gráfico es un elemento muy importante para la experiencia del alumno, ayuda a los alumnos a mantenerse comprometidos, como ya les había dicho con el contenido, y pues en lugar de distraerlos. La navegación, una navegación y una guía claras y coherentes ayudan a eliminar tensiones y estrés al tratar de saber dónde pueden ellos ir o tratar de saber qué sigue. Entonces el diseño del tema es un apoyo para el aprendizaje de los usuarios y comunica, y pues igual nos ayuda también a comunicar la imagen de la institución y todo lo que necesitemos. ¿Qué debemos tener entonces en cuenta? Como ya les había comentado, la navegación. Entonces es bien importante que los usuarios puedan navegar de forma sencilla, ¿sí? Que puedan como encontrar fácilmente las rutas para dónde deben ir y también que puedan hacerlo con la menor distracción posible, que no les pongamos como muchas rutas donde se distraigan o que se puedan ir a otro lado. Los colores y el diseño. Entonces los colores y el diseño, pues obviamente que sea coherente con nuestra marca para que las personas cuando entran se sienten familiarizados, o sea, lo que sepan, digamos, que dónde están, que es la página de la institución o de la organización. Entonces siempre es bueno aplicar las estrategias de marca en cuanto a colores, gráficos, letras y todo en la plataforma. En cuanto al diseño de los cursos o a la plantilla de cada uno de los cursos, ¿listo? Entonces también debemos asegurarnos de que el curso esté diseñado de manera que sea fácil de seguir y que las secciones fluyan juntas. Lo que quiere decir que, pues, que los usuarios sepan fácilmente en su curso por dónde tengan navegar, por dónde tienen que navegar, perdón. Y también es importante que mantengamos una, como una consistencia en cuanto a los temas. Igual ya lo vamos a ir viendo, pero la idea es que, por ejemplo, si en cada tema vamos a manejar una introducción, unos objetivos, una actividad de aprendizaje, un examen, seamos como siempre coherentes en esos, como con esas mismas pautas para que los usuarios puedan predecir o sepan como que ya viene. Entonces yo sé que si yo entro a este tema voy a encontrarme más o menos esa estructura porque es la que siempre se maneja. Eso es importante para que los usuarios no se sientan perdidos. La accesibilidad. La accesibilidad es muy importante en este, pues, en todo este tema porque ahora debemos asegurarnos de que usuarios con discapacidades puedan seguir el contenido y puedan también, por ejemplo, usar o leer la plataforma o leer la plantilla usando un lector de pantalla. Entonces, por eso es bien importante que cuando agregamos imágenes siempre, por ejemplo, tengamos en cuenta agregar los detalles o agregar las explicaciones alternativas a las imágenes para que los lectores de pantalla puedan decirle a las personas, por ejemplo, invidente, puedan leer. Si no pueden ver la imagen, pues, por lo menos el lector de pantalla puede leer que se van a encontrar en ese momento. También, entonces, es muy importante, por ejemplo, subirles contenidos en en formatos que sean fáciles de descargar. Por ejemplo, un formato PDF. Los formatos PDFs ahora la mayoría de dispositivos los leen. Entonces es muy sencillo que una persona pueda acceder si lo subimos en este formato. Si subimos otro tipo de formato, puede ser que desde varios, desde otros dispositivos no los puedan abrir. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tema de la accesibilidad muy pendiente ahora, pues, ahora más que, digamos, tenemos personas accediendo desde muchos lugares del mundo y de pronto de algunos lugares donde la conexión no es buena o donde no tienen todos los dispositivos o sus computadores no tienen todas las herramientas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo ese tema al momento de diseñar el tema gráfico para que puedan acceder, sea fácil de acceder desde cualquier dispositivo. Y el diseño adaptable, que era lo que también ya les había comentado, que sea adaptable, que el diseño se acomode tanto a las cartas como a celulares para que no las personas puedan acceder desde cualquier dispositivo móvil. Es bien importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, nuestra plataforma OpenLMS tiene tres temas gráficos por defecto, ¿listo? Que son Snap, Boost y Classic. La mayoría de nosotros usamos Snap porque es un diseño más moderno, intuitivo, los flujos de trabajo son claros y está construido y mantenido directamente por nosotros, o sea, por OpenLMS. Entonces, cuando usamos Snap, digamos que podemos, en caso de que haya algún inconveniente, podemos nosotros atenderlo más fácil. Si ustedes tienen sugerencias, no las pueden hacer y nosotros podemos validar si dentro de nuestro roadmap agregamos esas nuevas funcionalidades que ustedes nos sugieran. Entonces, ya igual vamos a verlo, pero ese es el tema que normalmente más usamos. Pero también vamos a encontrar Boost y Classic. Boost tiene un sistema de navegación integrado y el diseño de los cursos tiene, es como una, digamos que tiene una cuadrícula, ya igual se los voy a mostrar. Este parece más a la apariencia tradicional de Moodle y este sí está construido y mantenido por Moodle. ¿Sí? Ese, digamos que viene con el core de la plataforma. Igual también lo podemos usar, personalizar y ya vamos a ver también cómo se personaliza el tema Boost para que lo tengamos en cuenta. Y el tema Classic, que ya digamos que está basado en el tema clásico de Moodle, que se divide, que tiene una cuadrícula que se divide a tres columnas, dos columnas de bloques y en la parte central tenemos los contenidos, la navegación se realiza a través de uno de los bloques, que es el bloque de navegación y también tiene, pues, bloques de configuración. Entonces, este también es construido y mantenido por Moodle, ¿listo? Cualquiera, entonces, de estos tres temas los podemos usar, no hay ningún inconveniente. Y, pues, vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, creo que está, sí, más o menos una diferencia de cómo se ven los tres. El primero es Snap, estamos viendo una vista de curso, ahorita igual también les muestro en el demo, les muestro, les voy a hacer un demo para mostrarles, entonces les muestro los tres tipos de cursos. Entonces, Snap tiene en la parte de arriba una imagen que identifica el curso, que es como un banner, en este caso, digamos que aquí podemos ver una de las recomendaciones que normalmente les damos y es que el banner que ustedes seleccionan para los cursos sea una imagen que no tenga letras. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que este banner tiene como letras y se sobrepone, entonces, la letra que tiene el tema como tal, el nombre del curso, entonces no se ve bien. Los otros dos temas gráficos que son Boost y este de acá es Boost, entonces este, por ejemplo, no tiene, si nos damos cuenta, es más blanco, no tiene el encabezado que tiene el primero. Y el último, que es este, este es Classic, también es más blanco y no tiene el encabezado. Si nos damos cuenta, la parte del contenido también cambia. La forma como se ven las actividades es, digamos que la forma clásica, como se ve en Moodle, tanto en Boost como en Classic, mientras que la forma como se ven las actividades en Open, en Snap, perdón, cambia. Aquí no se ve casi, pero ya igual ahorita lo vamos a ver, como se ven la diferencia, ¿listo? Entonces, dependiendo de cómo queramos nosotros que se vea el sitio, como los usuarios ya van a navegar, pues, podemos seleccionar el tema gráfico que ustedes deseen. Ya vemos cómo se cambia el tema gráfico y todo eso. Ya les voy a hacer un demo. ¿Listo? La personalización de estos temas gráficos, ¿listo? Todos los temas gráficos se pueden personalizar. O sea, ustedes pueden cambiar los colores, añadir sus logos, todo lo que necesiten. Hay como tres formas en que podemos hacer esas personalizaciones. La primera son por las opciones estándar y listas para usar. Cada uno de los temas gráficos tiene unas opciones estándar, donde pueden entrar, cambiar el logo, cambiar colores, y todos tienen esas opciones. Ya las vamos a ver. ¿Listo? Entonces, normalmente, como dice aquí, se relaciona con colores e imágenes. La segunda opción es escribir HTML. La plataforma tiene una opción para agregar HTML adicional, y dentro de ese HTML podemos hacer cambios a nivel gráfico. ¿Listo? Entonces, esta opción es muy común y permite agregar enlaces y otras funciones. Ya también les voy a decir dónde encontramos esta opción y cómo lo podemos hacer. Y escribir CSS personalizados. Esto ya que le... Este, digamos que ya es código CSS, que es una forma ya de... De... Digamos que es un código que es para este tema de cambios gráficos. Entonces, es una personalización más avanzada y permite hacer una amplia gama de ajustes, como ocultar secciones, agregar colores, mover textos. O sea, todo lo podemos hacer si empezamos a trabajar con CSS. Y los tres temas permiten que agreguemos CSS personalizados al sitio. ¿Listo? También ya les voy a mostrar cuál es la ruta para que puedan agregarlos. ¿Listo? Este, por ejemplo, es un sitio que está usando Snap. ¿Listo? Entonces, digamos que cuáles son las... Digamos que las diferencias o eso que podemos ver en Snap. Entonces, tenemos este banner inicial en la portada que en los sitios con los que estamos usando, por ejemplo, Boost o... También vamos a... Yo creo que por aquí debo tener... Este sitio mío está en Boost, pero lo vamos a cambiar a... Digo, está en Snap, pero lo voy a cambiar a Boost. De una vez para que veamos por dónde podemos cambiar el tema gráfico. Entonces, el tema gráfico... ¿Dónde podemos modificar? Vamos aquí por Administración del sitio. En Administración del sitio vamos a ir a Apariencia. En Apariencia hay una opción que dice Temas. Y aquí vamos a el selector de temas. Y desde ahí podemos hacer... Cambiar el tema gráfico base de todo el sitio. En este caso tengo Snap. Lo voy a cambiar en Boost para que podamos ver las diferencias entre uno y el otro. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar aquí Boost. Y... Primera diferencia, entonces, en la página principal, en Snap tenemos este banner inicial que nos muestra diferente. Y acá, en la parte de abajo, tenemos una serie de funcionalidades que, por ejemplo, si vemos acá en Boost, es muchísimo más plano. Acá podemos agregar un logo. Si agregamos el logo, me aparece acá. En Snap el logo está acá en la parte de arriba, este que dice Open LMS. Si damos cuenta, está la ubicación diferente. Acá no me aparece ese banner. Si se dan cuenta, se pierde. Se pierde el banner. Esta plataforma antes tenía un banner, incluso era un GIF y tenía movimiento. Pero acá se pierde completamente porque no está como esa funcionalidad. ¿Listo? Acá, por ejemplo, en Boost, si queremos agregar un banner o algo, ya lo tenemos que hacer más manual. Tendríamos, por ejemplo, que agregar una etiqueta y agregar manualmente aquí el banner. Igual se puede hacer, pero digamos que lo hacemos de otra forma. Mientras que en Snap es simplemente entrar a la configuración del tema gráfico y lo cambiamos. Ya les cuento por dónde vamos a la configuración del tema gráfico. Esta parte de aquí que dice What We Deliver, esta es una funcionalidad que tenemos nosotros donde podemos poner como puntos importantes. Entonces, podemos agregar la imagen, el título, algún texto y esto puede tener un enlace. Esto también es una opción de Snap que no tiene, por ejemplo, Boost o Classic. Snap también tiene la opción de agregar cursos, como los cursos destacados. Listo. Entonces, si se dan cuenta, en los dos temas gráficos, la navegación es diferente. Entonces, es importante que ustedes verifiquen al momento de seleccionar el tema gráfico que quieren usar, cómo quieren que los usuarios naveguen y que tengan muy en cuenta que la navegación sea sencilla y que los usuarios puedan llegar al contenido que necesitan de forma sencilla. Entonces, por ejemplo, Snap ofrece la opción de mis cursos. Entonces, desde acá, ellos pueden llegar fácilmente a los cursos en los que están matriculados. Aquí solamente ven los cursos que están matriculados. Listo. Y en Boost, la opción que se tiene para llegar directamente a los cursos es el área personal. Listo. Entonces, igual cualquiera de las dos opciones funciona. También, por ejemplo, lo que pueden tener en cuenta es, si quieren que los usuarios de una vez ingresen al móvil, después de que digiten su usuario y contraseña, después de que se registren, ingresen directamente a esas vistas, se puede hacer. Listo. Listo. Entonces, estamos viendo aquí este tema de como cursos, los cursos destacados. Bueno, entonces, lo que les estaba mostrando, lo que les estaba indicando es que, si se dan cuenta igual, los dos temas gráficos o los tres, tienen como diferentes opciones para la navegación de los estudiantes cuando ingresan al sitio. Entonces, es importante que cuando ustedes van a seleccionar el tema gráfico, primero piensen en cómo quieren que los usuarios naveguen o cuál quieren que sea la ruta, qué quieren que ellos vean al inicio, qué es importante que vean, si quieren que vean primero sus cursos, si quieren que vean primero las noticias, si quieren, es bien importante validar ese tema. Y también que, por ejemplo, hagan ejercicio de ustedes de entrar como estudiantes para que puedan validar que la navegación sea sencilla para que no se vayan de pronto a perder en la navegación. Listo. Les comentaba también que SNAP tiene la opción, esta opción de mis cursos para que ellos puedan dirigirse directamente a los cursos. En BUS tenemos la opción de la área personal para que ellos puedan ingresar de una vez a los cursos en los que están matriculados. Pero igual también tenemos la opción de obligar a los usuarios a que cuando ingresen, lo primero que vean sean esas páginas. Bien sea la de mis cursos o bien sea la página de área personal. Listo. Y esa es una configuración que ustedes también pueden hacer. Entonces, ¿cómo la podemos hacer? Vamos a verlo primero en SNAP. Entonces, en SNAP, todas las personalizaciones que se le hacen al tema están directamente dentro de la apariencia. Entonces, voy a ir aquí a Site Administration. Voy a ir acá a Apariencia, Temas. Y voy a ir a SNAP. Listo. En este tema gráfico, entonces, para que los usuarios ingresen directamente a la parte de mis cursos, si lo que queremos es que ellos primero vean esa parte, vamos a ir aquí a esta parte donde dice Menú Personal y vamos a habilitar esta opción que dice Show Personal Menu on Login o mostrar el menú personal en el login. En esta plataforma, por ejemplo, está deshabilitado, pero yo la puedo habilitar. Cuando yo agito esta opción, lo que hace es que el usuario tan pronto se registra, o sea, cuando digita su usuario y contraseña, apenas se registra, va a ir de una vez a esta página de mis cursos. Entonces, ahí va a ver, lo primero que va a ver son sus cursos en los que está matriculado. ¿Listo? En Boost, ya se hace a través de la navegación del sitio. Entonces, acá, por ejemplo, de una vez les voy a mostrar las diferencias entre la navegación de un tema al otro. Acá, si nos dimos cuenta, la navegación de SNAP está a través de esta tuerquita que aparece arriba de mano derecha. En Boost, la navegación es diferente, ¿sí? La navegación la vamos a encontrar aquí a través de esta opción que nos aparece en un menú hamburguesa que tiene acá. Se puede esconder, se puede ver. Aquí me aparece la opción de administración del sitio. Y la administración aparece diferente porque me aparece como en estas pestañas acá, ¿sí? Entonces, ya ahí vamos viendo, por ejemplo, diferencias. Acá, entonces, ya voy a ir acá al menú de apariencia y en apariencia voy a ir a una opción que es navegación. ¿Listo? Y en la opción de navegación aparece página de inicio predeterminada para los usuarios. Entonces, en esta plataforma, por ejemplo, está la página del sitio. Lo que quiere decir que cuando los usuarios ingresan, lo primero que ven es el home o la página principal. Si yo quiero que ellos vayan a su área personal, entonces, acá le puedo decir que vayan al área personal. ¿Listo? Entonces, ellos irían de la cabeza al área personal y verían los cursos en los que están matriculados. ¿Listo? De esta misma forma se configura en Classic, en el tema gráfico de Classic, para que los usuarios también puedan ir ahí directamente. Ahorita les muestro un poquito cómo funciona Classic. ¿Listo? Bueno. Bueno, la navegación en Classic, lo que pasa es que aquí no tengo, yo voy a mirar, yo creo que por aquí tengo un curso que lo tenía en Classic. Es, creo que es este. Sí. La navegación en el tema gráfico Classic, este es el clásico, se hace por medio del bloque de administración. Classic ya maneja los bloques que veíamos en Moodle al inicio. Entonces, siempre vamos a encontrar este bloque que dice administración y a través del bloque de administración es que está toda la navegación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso estoy en un curso, aquí está la navegación del curso y navegación del sitio. Pero, si se dan cuenta, ahí nos vamos dando, ahí vemos cuál es la diferencia al momento de navegar por las tres plataformas. En cuanto al administrador, en mi caso, me parece más fácil la navegación en Snap, pero puede ser porque yo ya la manejo más, es el tema gráfico que más manejo, entonces por eso puede que se me haga más sencilla. Se me hace un poquito más complicado en Boost, pero igual, pues igual la navegación para, digamos que tenemos que enfocarnos más que todo en la navegación de los estudiantes y no tanto en la del administrador. Mientras el administrador la maneje bien, pues digamos que no habrá problema. Yo me confundo más en Boost, pero bueno, digamos que eso no tiene ningún inconveniente, depende de cada quien cómo la maneje mejor. ¿Listo? Bueno, voy a contarles ahora cómo podemos personalizar estos tres temas gráficos. ¿Listo? Bueno, lo que les estaba mostrando es que en Snap, acá en la tuerquita, cuando nosotros encendemos la edición, aquí la... Bueno, perdón, me metí fue en otro lado. A ver, me devuelvo rápidamente porque me metí a otro lado. Cuando nosotros encendemos la edición en la página principal, me permite agregar contenido, algunos contenidos, que eso también nos sirve obviamente para personalizar nuestra página principal. ¿Listo? Entonces, esta es una opción. Aquí, por ejemplo, me... Ay, no me habilitó. Turn editing on. Realmente. Entonces, acá me permite cambiar esta imagen y me permite agregar más cosas acá al inicio. Por ejemplo, aquí puedo agregar un texto y puedo aquí agregar tanto actividades como recursos, etiquetas, puedo agregar acá en la página principal. Lo mismo pasa en Boost. Voy a irme aquí a la página principal. Acá. Inicio el sitio. Es que ya me... Y acá... Acá, miren que la navegación aquí ya me aparece también una tuerquita. Y acá puedo decirle activar edición. Es la primera opción. Y lo mismo me permite agregar contenidos. Y aquí me permite quitar bloques. Estos bloquecitos los puedo quitar. Eliminar... Por ejemplo, miren, eliminar bloque content. ¿Listo? Ahí vamos viendo todas las diferencias. Por ejemplo, este tema de los bloques en Snap no lo vemos tanto aquí a los lados como si se ve en la otra plataforma, en el Boost. Los bloques en Snap se agregan al final. Son todos estos. Igual los podemos deshabilitar para que no se vean, pero los bloques están, es como en la parte de abajo, en caso de que necesitemos agregarlos. Para que sea un poquito más plana la navegación. ¿Listo? Esa es una opción de personalizar la página principal. Pero ahora sí vamos a personalizar el tema gráfico como tal. ¿Listo? Entonces, de las tres opciones que nosotros, o que yo les había comentado, voy a irme aquí a la presentación. Las tres opciones que les había comentado para personalizar están, primero los ajustes estándar que tiene cada uno de los temas gráficos. ¿Listo? Entonces, en Snap. En Snap, ¿dónde están esos ajustes estándar? Entonces, vamos a administración del sitio. Apariencia, temas, Snap. Ahí están los ajustes principales y digamos que estandarizados que le podemos hacer al tema gráfico. ¿Cuáles son? Entonces, tenemos acá un listado con varios, un menú como con varias opciones para hacerle modificaciones al tema gráfico. Primero está lo básico. ¿Qué podemos cambiar? El nombre del sitio. En este momento, mi sitio se llama OpenLMS. El color del sitio, que es este que encontramos acá en la parte de arriba, sé que es que se ve acá. Podemos cambiar la descripción del sitio. ¿Cuál es esta descripción? La que encontramos aquí al inicio. Les voy a mostrar acá. Que se ve como en una cajita. Mientras me carga. Está como lento mi internet. Esa cajita que está acá. We believe that the power of technology is... Entonces, aquí está todo. ¿Listo? Es este mismo texto que tenemos acá. Las imágenes. Entonces, tenemos el logo. ¿Listo? Este logo. Y el fabico. ¿Cuál es el fabico? Este que aparece aquí pequeñito. Entonces, si se dan cuenta, es bien sencillo cambiarlos. ¿Listo? El logo, el fabico. Aquí los agregamos. Acá son estos que aparecen acá. Este es el logo. Aquí. ¿Listo? Y el fabico es el que está aquí arriba en la pestañita. Listo. El footer. Que es la parte de abajo de la plataforma. Entonces, aquí está. Esto es un editor HTML. Lo podemos usar. Acá lo podemos agregar como lo necesitemos. Aquí hay varias opciones. ¿Cuál es ese footer? Es esto que aparece acá. Al final, al final, esta parte de acá. Igual, completamente personalizable. Le cambiamos, le podemos cambiar colores, lo que necesitemos. Y me da un editor HTML para modificarlo. ¿Listo? Tenemos aquí la letra que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, pues, si es simplemente agregarle la letra. Hay unas opciones que es agregar unas letras de Google. En caso de que ustedes necesiten agregar algunas letras específicas, nos cuenta. Porque hay que agregarle en el head unos temas específicos para que me cargue las letras. Pero, unas líneas de código, pero igual lo podemos hacer. Nos cuentan y nosotros les colaboramos. Y aquí están los custom CSS. Que es, aquí es donde podemos agregar los CSS personalizados. ¿Listo? Que era otra de las opciones que yo les comentaba que podemos usar para personalizar nuestro tema gráfico. Aquí ya tenemos que tener un conocimiento sobre este tema, sobre CSS. ¿Listo? Pero podemos agregar, por ejemplo, aquí estamos cambiando el background del footer. Es simplemente como conocer los contenedores y empezar a agregar. Podemos hacer cambios muy detallados acá. Aquí tenemos algunos. Aquí podemos ir viendo que hay algunos cambios que están agregados acá. Podemos cambiar colores. O algo que podemos hacer, por ejemplo, con estos CSS. Por ejemplo, tengo algunos clientes que prefieren ocultar esta caja para que la imagen se vea completa. Entonces, esta cajita blanca que se ve aquí sobrepuesta la podemos ocultar. Eso lo podemos hacer aquí simplemente con una línea de comando de CSS. Si ustedes lo necesitan hacer, nos cuentan y nosotros les ayudamos en caso de que ustedes no tengan un diseñador gráfico que les ayude con todas estas personalizaciones y que tengan conocimiento como este tema, nos cuentan y nosotros les ayudamos. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, es donde agregamos todo ese código CSS. Seguimos. Cover. Cover Distray, que es como la imagen de tapa. La imagen de tapa es esta, de acá. Entonces, desde acá la podemos modificar, cambiar la imagen, súper sencillo. O podemos usar la opción de carrusel. En Snap, esta imagen de tapa puede ser un carrusel de tres imágenes que va cambiando, van rotando. Y en ese caso, es simplemente seleccionar aquí la opción y agregar las tres imágenes aquí del carrusel con su título y su subtítulo, que el subtítulo es como la de la descripción que aparece en la cajita que se sobrepone. Voy a seleccionar aquí la opción, le voy a decir Save Changes para que la veamos. Aquí ya que habían unas imágenes precargadas. Entonces, lo voy a cambiar y acá recargar esta página. Entonces, miren, aquí ya se cambia. Si se dan cuenta, ya no hay aquí descripción porque no teníamos. Pero, pues yo las voy a mover manualmente porque siempre se tardan un poquito en moverse, pero ahí va cargando. ¿Por qué se ve que las imágenes cargan así? Bueno, uno porque mi internet está un poco lento y otro porque las imágenes son muy pesadas. Entonces, yo normalmente recomiendo no agregar imágenes tan pesadas, máximo de 1200 por 600 píxeles. Y, pues, revisarlas que no estén tan pesadas para que no se produzca este efecto de que carga como por partes. ¿Listo? Sin embargo, eso puede ser por mi internet que está un poco lento. Listo. Entonces, aquí ya vimos cómo funciona. Esto es aquí en Cover. ¿Qué más tenemos aquí en Cover Display? El menú personal, que es esta parte de mis cursos. Aquí podemos seleccionar qué quiero que se vea en mis cursos. Entonces, por ejemplo, qué quiero que se vea acá, si quiero que se vean los deadlines, el feedback o estas opciones que se ven ahí abajo de Profile, My Account. Todo esto podemos aquí seleccionar qué quiero que se vea. Quiero que se vea grades, deadlines, deadlines, feedbacks, los mensajes, form, post y todo lo que ya hemos visto. Bueno. Después tenemos los... Perdón, ¿cuál es la última versión que tenemos de Moodle actualmente? Bueno, actualmente nosotros tenemos actualmente 3.9 en Open. Sé que la última que está disponible creo que ya está 3.10, pero nosotros todavía estamos en Open LMS en 3.9. La idea es ya... Estamos simplemente revisando la última versión y no sé si pronto a mitad de año ya o a final de... No, creo que es a final de año que hacemos el Open LMS grande, estaríamos avanzando a 3.10, pero en este momento estamos en 3.9. ¿Listo? Bueno. Bueno, los future spots, que son como los puntos de función, creo que dice así en español, no me acuerdo muy bien cómo está en español, voy a cambiarme el idioma ahorita. Son entonces los que yo les había comentado, me voy a devolver aquí a la página principal, estos puntos de acá. Entonces, básicamente es como una imagen, un texto, una descripción y podría agregarle un enlace aquí, si quiero redirigir a las personas a alguna web específica. Y están acá, mira, what we deliver, están las 3 imágenes, está el título y la descripción, está acá abajo, es esto. ¿Listo? No tenemos links, pero si quiero agregar un link lo podemos hacer. Esta es una funcionalidad que tiene Snap, Boost y Classic no la tienen, para... Lo podemos hacer tanto en Boost como en Classic, pero nos tocaría agregarlo a través de un HTML, agregar una etiqueta, HTML, hacer la cuadrícula, digamos que hay que hacer más manual, pero no quiere decir que no se pueda hacer ni en Boost o en Classic. Simplemente que acá en Boost no tenemos la... como la opción específica, entonces tendremos simplemente que hacerlo agregando... agregando, agregando, aquí donde está, añadir un nuevo tema no, quiero es añadir... si tengo la edición activada acá, aquí añadir una actividad o recurso, podemos hacerlo añadiendo una etiqueta, y en la etiqueta pues sería simplemente hacer la cuadrícula y poner, agregar las imágenes y todo, lo que pasa es que hay que hacerlo más manualmente. Aquí tenemos simplemente una función que lo hace por nosotros. Después tenemos los Feature Courses, que son como los cursos destacados, que simplemente le cambiamos el nombre y aquí agregamos el ID del curso. Acá, el curso que queremos agregar, el número de identificación del curso, o el ID. Y se agrega, podemos agregar hasta ocho cursos. Y listo. Que esa es, esta opción. Listo, se agregan así, así se verían. Listo. Esta también es una opción que tiene Snap, los otros temas gráficos no tienen esa opción. Course Detail es cómo se va a ver nuestro curso. Snap tiene la posibilidad de que seleccionemos como dos opciones para ver el curso, entonces tenemos dos opciones para ver el menú. Uno es acá al lado y otro en la parte de arriba. Listo. Entonces, por ejemplo, yo tenía por acá un curso en Snap que les iba a mostrar. Este. Este, por ejemplo, tiene el menú acá en la parte de arriba. ¿Sí? Pero desde esa configuración podemos hacer que el menú se vea acá al lado. Listo. Es simplemente cambiando la configuración de esto. A ver. Al lado o arriba. Listo. ¿Cómo se van a ver los recursos? Si se ven, así estos son más parecidos a normal, como se ven en Boost, que son como el icono pequeñito y el nombre. O si queremos que se vean así como unas tarjéticas. Eso también lo podemos definir. Y si queremos mostrar un Course Footer, que es como mostrar la descripción del curso, pero las que están conectadas en la parte de abajo del curso. ¿Listo? Social Media. Si queremos agregar Facebook, LinkedIn, que simplemente agregar los enlaces. Y eso va a aparecer acá en la parte de abajo, así como están acá. Que aparece aquí Twitter y YouTube. Estos dos que están aquí. Personalización de la barra de navegación, que es esta de acá. Entonces, me dice aquí el background, el color del texto. Ahí vamos simplemente agregando para personalizar. Y bueno, estas últimas ya son configuraciones más avanzadas. Pero bueno, básicamente les quería como mostrar rápidamente dónde podemos personalizar Snap. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo con Boost. Les voy a mostrar Boost. ¿Cuáles son esas personalizaciones como básicas que podemos hacer? Entonces, aquí en Boost nos vamos por administración del sitio, que está acá. También vamos a Apariencia. Y vamos a ir a, aquí está, Temas, Boost. ¿Listo? Entonces, con Boost, ¿cómo funciona esta parte de la personalización? Entonces, tenemos unos CSS por defecto. Aquí están. Que son, digamos que lo básico, el CSS básico. Cuando nosotros queremos hacer cambios a nivel de los CSS, tenemos que subir el archivo, ¿sí? El archivo CSS con todas esas modificaciones. Lo que nosotros podemos hacer es proporcionarles este default. Ustedes nos escriben por soporte y nosotros les mandamos esta plantilla base para que ustedes hagan las modificaciones sobre esa base y después puedan subirlo acá. ¿Listo? Archivos preestablecidos de temas adicionales. Entonces, aquí lo podemos subir, ¿sí? Para que podamos hacer esas modificaciones. Pero aquí sí tenemos que hacer el archivo, hacer el, cuando vamos a hacer esos cambios, los hacemos aparte y subimos ese archivo. ¿Listo? Diferente a Snap, que si se daban cuenta, Snap me ofrece ahí directamente la opción de digitar directamente los CSS. ¿Listo? Acá podemos también subir una imagen de fondo. En este caso es lo que va a aparecer por detrás. Podemos subir una imagen. Esa imagen se repetiría. A veces, por ejemplo, suben una imagen con un solo color para que se vea el mismo color. O si quieren subir una imagen grande, también se puede hacer. Aquí lo podemos hacer. Y este color de la marca, ahorita está en blanco. Creo que es como el color en general. Creo que es el que aparece aquí arriba. Como los colores que aparecen en general. ¿Listo? Ajustes avanzados. Aquí, ah, bueno, aquí mira que también me permite agregar CSS aquí directamente. Entonces, lo puedo hacer a través del archivo acá. Y acá, bueno, también podemos agregar CSS aquí. ¿Listo? Si se dan cuenta, es muchísimo más sencillo. No tiene como tantas opciones de personalización, pero igual lo podemos hacer. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí en Boost, por ejemplo, no tenemos la opción de logos, cambiar como el nombre del sitio, como lo vemos desde Snap. No quiere decir que no lo podemos hacer, porque, pues, aquí yo tengo un logo. Lo que pasa es que lo hacemos en otra parte diferente. Y como este es un tema básico de Moodle, pues, ya lo cambiamos con las opciones, digamos, que vienen dentro de Moodle. En la, digamos que en la navegación general. Entonces, ¿en dónde están esas opciones? Me voy a devolver otra vez. Administración del sitio. Y estas opciones funcionan. Eso que les voy a mostrar funciona tanto para Boost como para Classic. Entonces, nos vamos a ir acá. Vamos a ir a Apariencia. Y dentro de Apariencia, directamente, hay una opción que dice Logotipos. ¿Listo? Cuando yo cambio los logotipos aquí, me funciona, como les había dicho ya, para Boost y Classic, pero este cambio sí ya no me funciona para Snap. Yo puedo cambiar aquí el logotipo, pero en Snap no me funciona porque Snap tiene su propio, digamos que su propio lado. Dentro de Snap, donde se pueden cambiar los logos, que ya lo vimos. Entonces, este logo es el que está acá. ¿Listo? Que es el logotipo, es el que aparece en la parte de arriba. Y el compacto, no me tiras, el compacto es el de arriba y es el que dice Logotipo, es el que aparece. Me voy a volver a ir aquí a la página de inicio. Inicio. Este. ¿Listo? Este es el, este sería este que dice acá Logotipo. Y este que dice Logotipo Compacto, es este que aparece acá en la parte de arriba. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más encontramos aquí? Me voy a devolver en esta navegación. Entonces, acá tenemos los logotipos. Acá podemos, bueno, ahorita les cuento este tema de HTML. Adicional, que ahorita se los cuento. Pero entonces, si nos damos cuenta, son, igual lo podemos personalizar. Pero tiene como menos opciones predeterminadas. ¿Listo? Y en Classic, bueno, en Classic me tocaría cambiarlo. Voy a cambiar este tema gráfico por Classic. Selector de temas. Voy a cambiar aquí. Boost. Y me voy a poner Classic. Para que veamos también por dónde se pueden hacer los cambios de Classic. Listo. Este ya está en Classic. Si se dan cuenta, me aplica lo del logo. Miren, acá está. El logo y el logo acá. Ahí ya vamos viendo las diferencias con Boost. Si se dan cuenta, este logo en Boost aparecía como a este lado. Aquí está más arriba. Listo. Aquí la navegación está por medio de bloques. Entonces, ya encuentro el bloque de administración. Me voy aquí a administración del sitio. Me voy por apariencia, temas y busco Classic. Listo. Y aquí en Classic es básicamente lo mismo que nos encontramos en Boost. Tengo que subir una plantilla acá para hacer cambios. También puedo cambiar la imagen de fondo. También puedo cambiar el color de marca. Y en ajustes avanzados puedo agregar CSS directamente acá. Listo. Es básicamente lo mismo. Los logos y eso, pues, los cambio por donde ya vimos. Listo. Hay un tema bien importante. Ya se me va a acabar el tiempo y casi ya se me olvidaba. Y es la opción para agregar un menú adicional. Que es este que tenemos aquí. Por ejemplo, perfil, salir. Bueno, este español, este idioma me lo agrega por defecto. Pero estas opciones que tenemos acá. Estas opciones son de un menú personal. Un menú personalizado. Y acá es este que dice Help, About Ops y How To. Están en este snap. Los tres temas gráficos tienen la opción de añadir esa opción. Ese menú porque viene directamente con las opciones de Moodle. Entonces, les voy a mostrar dónde se agrega. Voy aquí a Site Administration. O Administración del sitio. Vamos a Apariencia. Hay una opción que dice Team Settings. Es como Settings Generales del tema. O Ajustes Generales del tema. Entonces, acá, en la parte de abajo, dice Custom Menu Items. Que es como menú personalizado. ¿Listo? Entonces, aquí están las opciones. ¿Cómo se agregan? Aquí está la explicación para que ustedes lo puedan ver. Pero es básicamente con un guión. ¿Sí? Va el nombre, que es este Help. Lo que iría en el segundo va con guión. Y que es Help Docs. Le agregamos este ícono. Perdón, este carácter que es como la linecita. Y va la URL a donde se debe redireccionar. Es este. Entonces, está aquí Help. Help Docs. Y cuando yo le doy clic, me va a llevar a Help OpenLMS.net. Aquí está. ¿Listo? Y ahí podemos agregar. ¿Listo? Este menú lo vamos a encontrar durante todo el sitio. ¿Listo? Acá está. Y funciona de la misma forma para Classic o para Boost. Entonces, vamos a ir a buscarlo ahora aquí en este que es Classic. Temas. Aquí, ajustes de temas. Este sí lo tengo en español. Y está aquí. Miren. Y items de menú personalizado. Y acá lo podemos agregar manualmente. Aquí está Perfil. Salir. El enlace. ¿Listo? Este menú, si se dan cuenta, aparece para el sitio siempre. ¿Listo? Bueno. Rápidamente. El tema, el tiempo se nos acaba, pero rápidamente les voy a mostrar un curso. Ya cómo se vería dentro de un curso cada uno de los tres temas. Entonces, este, por ejemplo, es Classic, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, lo que yo les decía, tiene como una cuadrícula bien definida. Tenemos el botón de activar edición, que es como ese botón está tanto en Boost como en Classic, para poder agregar contenido. Voy a añadir acá una sección nueva, voy a añadir una sección nueva, para que veamos cómo se va viendo. Entonces, este sí tiene como hacia abajo la navegación, si nos damos cuenta. Hay algo que deben tener en cuenta, y es que los formatos de curso, como, no sé si ustedes lo hayan usado, que es, hay un formato de curso que se llama, creo que es One Topic, que maneja pestañas, para que los temas se vean en pestañas. Acá, o sea, tema uno aparece aquí con una pestañita, solo funciona, si ustedes quisieran, a sus sitios, agregarle un formato de curso de estos, solo me funciona para Classic y para Boost. En Snap no funcionan esos temas gráficos, ¿listo? Nosotros tenemos la posibilidad de que ustedes puedan usar temas gráficos diferentes en los cursos. O sea, pueden tener un curso en Snap y un curso en Classic, por ejemplo, y no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, esta plataforma es la misma, Bevaquero Sandbox, si se dan cuenta, y este curso está en Classic, pero si yo me paso a este, miren, es Bevaquero también, este está en Boost, este curso está en Boost, y este es la misma plataforma, Bevaquero, este está en Snap, ¿listo? Esto también es una configuración, ustedes me, en caso de que quieran hacerlo, me llaman, nos cuentan y nosotros les decimos qué opción hay que habilitar para que puedan hacer. Entonces, esto de tener temas diferentes en el mismo sitio, se puede hacer, no lo recomendamos mucho, por lo que les decía, es muy importante que el usuario sienta como una, un tema estándar, o sienta como, sepa que se va a encontrar, mostrar como siempre un tema de que ellos puedan como fácilmente navegar y saber qué esperar, ¿cierto? Pero si tienen como cosas diferentes aquí se navegaron, en este curso navego de una forma y en este de otra, se pueden confundir, pero igual se puede hacer, ¿listo? En caso de que ustedes lo necesiten por algún tema, me cuentan y yo como gusto les ayudo a hacer ese tipo de configuraciones. Bueno, me pasé un minuto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? Gracias a todos por su asistencia, feliz tarde.